Sean bienvenidos a otro video de este canal El día de hoy nos acompañan unos grandes invitados La Increle Daza y Borja el Ladron Los tres estarán buscando la win Lo lograran Descubramoslo en esta nueva altura Te asustaste Ay Me asustaste, cuidado Están aquí Abatido Abatido este Creo Que juntos somos imparables Enemigo entrado en el área Objetivo Y nos hemos jugado juntos Dice, se los prometo No lo sé Muerto Muerto Gracias, gracias Esos son de los que me gustan Tenía un montón de volve Venga, venga Tenía un montón de volve Tira uno, tira uno Están aquí, en esta casa Arriba, hijos de su madre Mandando acá que vaya Aquí, aquí ¿Hasta arriba? Concentrate hijo de toda tu puta madre Ya da igual Es que si lo haces un poco más tarde Es que te había agarrado Es que te había agarrado el nuevo A-B Es que había agarrado el nuevo A-B Me lo estaba cambiando No cabe duda que es un estúpido Vale Franco tirador, arriba Cuidado Están dentro Franco tirador Arriba, ¿dónde? Ahí, marcado Franco tirador Hay gente aquí también Hay gente aquí también Porque lo mataron a este Vale, pues vamos a por este Bueno, yo estoy de la vacuna Muerto, no Tengo otro, tengo otro Auxilio, auxilio Muerto Ay, no sé qué pusieron Mis patas Estuvo cerca ¿Cuándo fue eso? El otra semana El jueves, creo Nos cae uno, nos cae uno ¿Está roto, está roto? Atrás, tenemos gente De este lado, marca amarilla Marca amarilla, marca amarilla Muerto Creo que vamos bien, vamos muy bien ¿Buena? Cuidado que nos viene de aquí, ¿eh? ¿De este lado? Estamos aquí, voy a escorzar un tío No los veo, ¿dónde están? No, es uno de este que Está aquí, ¿dónde está? Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Acá hay uno, acá hay uno Aquí están rotando, ¿eh? Necesito ayudar, necesito ayudar, necesito ayudar No, no, ¿dónde estamos? De este lado, de este lado Podría ser el fin de donde habría Quedan dos equipos Están por aquí, están por aquí No, ataque, 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 ataque ¡Ataque, ataque, ataque! ¡Ataque, precisión, sí, sí! ¡No mames! ¡Me mató, me mató! Estoy, estoy safe, estoy safe, estoy safe, estoy safe ¡No, no! ¡Dash, dash! ¡Viene uno, vino uno! ¿Dónde me mataron? ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¡No! ¿Me pongo placa, por favor, me viene, me viene? ¡Veita! ¡Ve aquí a la derecha! ¡Aaah! ¿Vale? ¿Qué onda? ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡O uno, incluso! ¡Apado, solo, topado! ¡Este, ve, ve, ve! ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí! ¡Buena! ¡Se daba uno, ¿eh? ¡Vamoo! Muy bien, muy bien Le dimos un merecido ¿Cómo que le dimos? ¡Este, ve, ve!